Y continuando en la Unión Americana, ya son 1972 casos confirmados de la viruela del mono. De acuerdo con las autoridades sanitarias, en cuanto a Puerto Rico, Estado Libre asociado a los Estados Unidos, se registró hasta el domingo un caso total de 8 personas. Sin embargo, siguen creciendo los casos en general, pues, en la Unión Americana.